¡Hola, amiguetes! ¿Qué tal estáis? Aquí Felipe de StipeGames hablando de las noticias. Las noticias de esta semana sucedió el lunes con el anuncio de baneos y desbaneos en formatos que hace Wizard de manera periódica. El anuncio de esta semana, del día 16 de abril, fue meh. Básicamente un nuevo cambio sin ningún formato, lo cual está bien, pero nos quita interés a la hora de contar noticias. Por suerte, un poco más tarde, en el mismo día, anunciaron cambios en el formato de Commander 1 contra 1 y ahí sí que hubo cambios pero a saco. Así que venga, ¡empezamos! ¡Baneos! En estándar, sin cambios. Por fin, tras año y medio de baneos constantes, por fin estándar está en un momento sano y bonito con relativa variedad de mazos. Energy por fin está bastante bajado de poder y a la espera de Dominaria que nos traiga nuevos arquetipos de momento estándar en su mejor momento de los dos últimos años. Modern, sin cambios. El formato está perfecto, precioso. Bloodbraith del Fijais no han roto nada. Modern sigue con su variedad habitual de mazos. Quitaba quizá un poquito más enfocado hacia el combo super agro de turno 3, pero bueno, en todo caso, Modern está muy bien. ¡Legacy! ¡Sin cambios! Deathrite Shaman es la carta que está en boca de todos, que quizá debería ser prohibida. Se juegan muchísimos mazos, pero oye, son mazos diferentes, con relativa variedad. No es la carta que más se juega del formato, esa es Brainstorm y al igual que Brainstorm, Deathrite Shaman son dos cartas buenísimas, pero que no resultan opresivas y que no se juegan en un único arquetipo o tipo de mazo. Entonces yo creo que no merece la pena prohibir Deathrite Shaman, por lo menos en este momento. Probablemente en Legacy haya cambios antes del Pro Tour de Dominaria, que es un Pro Tour por equipos, que tiene parte de estándar, de Modern y de Legacy, no me extrañaría que antes del Pro Tour, en el siguiente anuncio de baneos, pues que Wizard decidiera darle un vuelco para animar un poco el formato para que sea más vistoso en el Pro Tour. ¡Vintage! ¡Sin cambios! ¿Alguien juega a Vintage? ¡No! ¡Pauper! ¡Sin cambios! El mejor formato de Magic. ¡Pauper! ¡Precioso! ¡Estupendo! Una variedad, un juego, unas jugadas y unos mazos intrincados y preciosos de jugar. ¡Pauper! Porque no hay un Pro Tour de Pauper, que si no todo el mundo jugaría Pauper. Además es el más barato. Efectivamente en eso se basa. Pero es que está muy bien. ¡Pauper! ¡Perfecto! ¡Sin baneos! ¡Como siempre! ¡Muy saludable! Y Commander 1 contra 1. Un formato que se juega básicamente en Magic Online. Un formato que está un poco de capa caída, que cada vez se juega menos. Un formato que quizás tiene los días contados, porque ahora el espacio que quizás ocupaba Commander 1 contra 1 es el espacio que ahora pasará a ocupar Brawl, que es muy parecido como formato Commander un poco más enfocado. Claro, el Commander 1 contra 1 más enfocado al juego competitivo. Es casi como un Legacy Singleton. Pero Brawl es más casual y se juega con cartas de estándar, con lo cual es más asequible. Y veo difícil que Wizards apoye tres formatos basados en Commander diferentes. El Commander clásico, el 1 contra 1 y Brawl. Así que el Commander 1 contra 1, no sé, no le veo un futuro muy halagüeño. En cualquier caso, acaba de prohibir ocho cartas de una tacada. Ocho cartas, ocho señores. Ocho, en diferentes categorías. Primero, Edgar Markov. Una carta prohibida por ser demasiado poderosa. Que se estaba jugando bastante, que da mucha ventaja, sobre todo por la habilidad de eminencia. Pero Wizards, la habilidad de eminencia la hicisteis vosotros. Así que ahora no vengáis a decir que está rompiendo el Commander 1 contra 1 o algo así. Vosotros lo diseñasteis y además se diseñó para Commander. Es una habilidad de Commander. Así que, en fin, Edgar Markov. El vampiro primigenio de Innistrad. Prohibido. Han prohibido también Chrome Mox, Ancient Tomb y Mox Diamond. Tres cartas de maná rápido. Demasiado rápido. Muy acelerado. Y las prohíben para ralentizar un poco el formato. Prohíben también Winter Ore. Winter Ore porque dicen que da lugar a partidas que no son divertidas de jugar por la gente. Porque como no tienen maná no pueden jugar sus hechizos y eso no es el Magic Divertido que ellos quieren fomentar. Y también prohíben Silver Library. Y también prohíben Silver Library. Silver Library. Silver Library es una carta que yo creo que es la primera vez que se prohíbe en un formato. No sé si en algún momento se habrá restringido en algún lado, pero ¿prohibida? La Silver Library es una carta muy buena, pero tanto como para prohibir. Lo que dicen es que en un formato que se empieza en 30 vidas es muy fácil pagar vidas extra para robar cartas extra. Entonces por eso la prohíben, para que Verde no pueda robar cartas a cambio de vida. Eso es una cosa que solo puede hacer el color negro. Y prohíben dos tutores. El Worldly Tutor y Silver Tutor, que son dos cartas que hacen básicamente lo mismo. Son reprimis funcionales y que los prohíben porque cuando prohibieron todos los tutores del formato, estos dos los dejaron considerando que estaban un poco muy lejos de los otros, ¿no? Que eran mucho menos poderosos. Buscar una criatura, te la pones en la biblioteca, no en la mano, lo consideraron que estaban descafeinados y que no iban a hacer daño. Y ahora dijeron, pues sí, parece que algo de daño hacen, así que los prohibimos y ya queda el formato libre de tutores. Aparte de prohibir todas estas cartas, pues han desbaneado cuatro cartas en Command 1 contra 1, que son Protean Hulk, una carta que no se conoce ningún combo roto con ella, o sea que está bien, yo creo que es segura. Mistras Workshop, porque ya que prohíben el maná rápido, los aceleradores, Mistras Workshop está clarísimo que es una carta que no de acelerar maná no sirve para eso. Entonces, bien. Bazar o Bagdad, porque tampoco se conoce ningún combo roto, ¿verdad? Que abuse del Bazar o Bagdad, que es una carta segurísima, que no está prohibida en ningún formato, ¿verdad? Ni siquiera nega así. Y Griselbrand, que también es una carta inocua completamente, que tampoco se usa en ningún mazo apenas, y sobre todo no se usa en mazos de combo, ni combo roto, ni estrategias injustas, ¿verdad? Griselbrand, totalmente seguro también. Y esto es todo en el anuncio de baneos y desbaneos de esta semana. Como veis, no hay mucha noticia. Próximo anuncio, día 2 de julio, un poco antes del Pro Tour Dominaria. Legacy, Legacy, te veo mutando. Venga chicos, a pasarlo bien que es el fin de semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!